Buenos días, queridos hermanos. Iniciamos nuestra jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buen Dios. Amén. Alabado seas, Dios y Señor nuestro, en esta mañana de viernes, al despertar, y sentirnos amados y bendecidos por ti. Invocamos, Señor, tu presencia soberana, para agradecerte por medio de esta oración, tu inmensa bondad al concedernos la vida, renovar tus promesas y prodigios sobre nosotros. Te suplicamos, Padre misericordioso, que nos ayudes en las dificultades. Tengas piedad de los que sufren enfermedades, de aquellos que están desamparados, y auxilia a los que carecen de los medios para vivir humildemente. Hoy, reponemos nuestras miserias, consagramos a ti nuestra jornada y cotidianidad. Sé tú, Señor, nuestro guía y nuestro camino, verdad y nuestra vida. Señor Dios nuestro, afirmamos con fuerza que creemos en ti, pero corremos el peligro de olvidar que la sinceridad de nuestra fe debe ser avalada por las obras. Señor Dios, ayúdanos a ser siervos sabios y fieles, de fe firme y de ferviente amor, que sigamos el ejemplo de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendito día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Amén.